Bienvenido a la isla bonita, de gracia, de oro y de sol. Bienvenidos a la isla bonita. 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 La isla bonita. Bienvenidos a 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 la isla bonita. ¡Gracias! 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 You have done as we asked, which is all we asked, and so you are not yet worthy of praise. To be continued... ¡Gracias! 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 The Coaster-saurus is a success! We officially have the scariest roller coaster in the world. That's great news, as long as you ignore the injury reports. We ordered Patagonian humping squirrels to kickstart the population explosion, Presidente, ¿Puedo ir demasiado? Proyecto Nutcracker es muy bien, Presidente. Tenemos la perfecta solución, pero vamos a necesitar un uranio. ¿Ok? Proyecto Nutcracker Ah, Presidente. We ordered Patagonian humping squirrels but got Patagonian hunting squirrels. It's a keyboarding error, apparently. As usual, I have taken one for the team, Presidente. I stayed up all night watching terrible movies to find a solution unlikely enough to work. No, no, no. I won't do this for work. I'm out of there or there are more ¿Sabes lo que necesitamos un parque de amusemientos? Y yo tengo el diseño perfecto de flume, tan seguro que no podrías usarlo en 8 de 10 países. La flume de flume es un gran suceso, y a mitad de la costa que he budgetado para la inspección de seguridad. ¡Score! Pour clac 호f. Estaremos un gran susteño. Fuerzõet đến el paquete. ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, Presidente! ¡Your squirrel initiative is wonderful! ¡They bury the nuts that grow into trees! ¡They make more nuts to bury! ¡It's, like, divine! ¡Oh, let's play! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Qué es con esos ángeles de los ángeles decorando el seafront? El proyecto Nutcracker es completo, Presidente. Esto es algo que he pensado desde que era 6 cuando yo genéticamente splice mi dollies. La verdad es que me ha successo. Más e un hombre, creo que yo he sacado el resultado. Voy a ser el reframe. Chau, ¿verdad? Yo lo hago. ¿Y lo ha hecho hecho que me fue un resultado? ¡Gracias! ¡Gracias! Reporting in, the blockage has been flushed. All washed and wiped. Not every nation is Chabaco's friend, Prez. Not like, I'm your friend. ¡Gracias! 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 We need it, to crack the tough nut to have tropical land take first place on the pot index. Penaltimo´s objective theme park rating. Ah, presidente, we never did manage to top the Tau index. But we sold the movie rights for a fortune, more than enough to pay off all those wrongful death lawsuits. So if there is a lesson here It is not that we should try and understand science better It is surely that we should try every crazy idea And worry about the consequences later Later is the best time for everything Don't you agree? You have done it Presidente Victory is ours I mean victory is yours I mean victory is ours 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 ¡Gracias!